¡Hola chicos! ¡Muy buenos días! ¡Qué bueno volver a vernos! ¿Sí? ¿Ya te lavaste las manitos? ¿Ya te lavaste la carita? ¿Sí? ¿Ya estás listo para poder trabajar? Muy bien corazones. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, pero antes vamos a darle gracias a Diosito. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Manos juntitas y le vamos a pedir a Diosito para que nos cuide, para que nos proteja de todo mal, para que cuide a mamá, que cuide a papá y que nos cuide mucho a nosotros, ¿no? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Ahora, ¿qué tal si le cantamos una canción? ¿Sí? ¿Sí? ¿Le cantamos una hermosa canción? Muy bien. Dice, el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Muy bien. Y ahora quiero saber cómo se encuentran ustedes. Y nos decimos, hola, 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 hola. Hola, amiguitos. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Sí, claro que sí. ¿Y la maestra cómo estará? Súper bien también. Súper, súper contenta porque nos hemos vuelto a encontrar. Y hoy día vamos a trabajar un hermoso tema. Pero primero vamos a calentar un poquito. Y dice, arriba, arriba, arriba. Abajo, 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 abajo. Adelante, adelante, adelante. Y luego para atrás. Nuevamente. Arriba, arriba, arriba. Abajo, abajo, abajo. Adelante, adelante, adelante. Y luego para atrás. Muy bien, ahora sí vamos a empezar a trabajar en el área de lógico-matemático. Vamos a hablar hoy día sobre problemas de sumas, ¿ok? Para eso tú tienes que estar muy atento, tienes que tener tus ojitos bien concentrados mirando lo que yo te voy a explicar y tus oíditos bien ahí, bien atentos a lo que yo te voy a decir, ¿ok? Muy bien, vamos a empezar. Y dice así. Muy bien, vamos a ver el primer problema. Dice, María tiene cinco muñecas, María tiene cinco muñecas y su mamá le regala tres muñecas más. ¿Cuántas muñecas tiene María? Nuevamente, ¿ok? Dice, María tiene cinco muñecas y su mamá le regala tres muñecas más. ¿Cuántas muñecas tiene María? Vamos a realizar primero los datos, ¿ok? ¿Cuántas muñecas tiene primero? Dice que María tiene cinco muñecas. Entonces, vamos a colocar una, dos, tres, cuatro y cinco muñecas, ¿verdad? María tiene cinco muñecas y su mamá le va a regalar tres muñecas más, ¿correcto? Ponemos tres muñecas más que le está regalando la mamá, ¿verdad? Ya, acá está y listo. Ya está, las tres muñecas más. Ahora dice operación, ¿correcto? Eso, ¿qué quiere decir? Que vamos a hacer la suma, ¿correcto? Dice, María tiene cinco muñecas, ¿correcto? Y su mamá le regala tres, ¿correcto? Pero ahora yo quiero saber cuántas tengo en total. Y voy a colocar el signo más, ¿no? Porque quiero saber cuántas tengo en total. Muy bien, voy a contar entonces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces, yo te voy a preguntar, ¿Cuántas muñecas tiene María? Ocho, ¿verdad? Tiene ocho muñecas, ¿correcto? Tiene ocho muñecas, ¿correcto? Eso es la respuesta. Que María tiene ocho muñecas, ¿correcto? Esto sería su respuesta. ¿Correcto? Eso sería su respuesta. Que María tiene ocho muñecas. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver el segundo ejemplo. Dice, Pepe comió uno, dos, tres, cuatro naranjas. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco manzanas. ¿Cuántas frutas en total comió Pepe? Nuevamente. Pepe comió uno, dos, tres, cuatro naranjas. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco manzanas. ¿Cuántas frutas en total comió Pepe? Vamos a resolver nuestro problema. Nos está diciendo que primero ha comido cuatro naranjas, ¿verdad? Entonces voy a colocar por acá el número cuatro y nuestra imagen de la naranja, ¿verdad? Listo, ya lo tengo acá. Ahora me está diciendo que ha comido cinco manzanas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco manzanas. ¿Correcto? Cinco manzanas. Voy a colocar la imagen de la manzana. ¿Correcto? Ya lo tengo acá. ¿Listo? Ya están las cuatro naranjas y están las cinco manzanas. Pero ahora tengo que resolver la operación. Entonces, cuatro naranjas y cinco manzanas. ¿Correcto? El signo más. Quiero saber en total cuántas frutas ya comió Pepe, ¿verdad? Entonces voy a contar todas las frutas que él ya comió. Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Pregunto, ¿cuántas frutas comió Pepe? ¡Correcto! Nueve, ¿verdad? Entonces, tu respuesta, tu respuesta va a ser que Pepe comió nueve frutas, ¿verdad? Nueve frutas. Esa será tu respuesta, ¿no? Que Pepe, Pepe comió nueve frutas. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Listo. Vamos a ver este ejemplo. Lalo tiene dos autos y su papá le regala dos autos más. ¿Cuántos autos tiene Lalo? Nuevamente, ¿ok? Dice, Lalo tiene dos autos y su papá le regala dos autos más. ¿Cuántos autos tiene Lalo? Muy bien. Vamos a realizar nuestra operación y nuestros datos. Primero empezamos por los datos. Me dice que Lalo tiene dos autos, ¿correcto? Y luego su papá le va a regalar dos autos más. ¿Correcto? Entonces, quiere decir que Lalo tiene dos autos y luego tiene dos autos más. ¿Correcto? Mira, tiene dos y luego tiene dos. Muy bien. Voy a realizar mi operación. Primero me dice que tiene dos y luego me dice que tiene dos. Entonces, yo voy a sumar, voy a sumar esta operación. Dos más dos. A ver. Tengo dos autos más dos autos. ¿Cuántos autos tendrá Lalo? ¿Tendrá Lalo? Contamos. Uno, dos, tres y cuatro. Correcto. Esa será la respuesta. Que Lalo, ¿no? Esa será tu respuesta. Que Lalo tiene cuatro, ¿cuatro qué? ¿Qué tiene? Cuatro autos, ¿verdad? Tiene cuatro autos. ¿Correcto? No te vayas a olvidar. ¿Sí? Te pueden poner el número y solamente con la imagen. No siempre va a estar la cantidad de elementos, ¿ok? Por eso tú tienes que escuchar bien el problema que te están realizando. ¿No? Lalo tiene dos autos y su papá le regala dos, mira, acá te está diciendo, dos autos más. ¿Cuántos autos tiene Lalo? Y ahí está tu operación, ¿no? Tus datos que tiene dos y luego el papá le regala dos. Dos, dos más dos es cuatro. Entonces, en total, Lalo tiene cuatro autos. Un ejemplo más. Vamos a ver. Listo, vamos a ver este ejemplo. Dice, Sara tiene dos conejos y su tía le regala tres pajaritos. ¿Cuántos animalitos tiene Sara? Sara, vamos a ver nuevamente, y vamos a escuchar. Sara tiene dos conejos y su tía le regala tres pajaritos. ¿Cuántos animalitos tiene Sara? Muy bien, vamos a hacer primero los datos, ¿correcto? Me dice que primero tiene dos conejos. Entonces, voy a colocar acá dos y voy a colocar conejos, ¿correcto? Y luego su tía le regala tres pajaritos, ¿correcto? Tres pajaritos, ¿correcto? Listo. Ahora tengo que resolver mi operación, ¿verdad? Voy a hacer mi suma porque tengo que contar todos los animalitos que tiene Sara. Ahora, primero me dice que tiene dos conejos y luego me dice que la tía le regala tres pajaritos más, ¿correcto? Voy a hacer mi suma, ¿listo? Pero lo vamos a hacer con palitos, ¿ya? Para que puedas identificar la cantidad. Muy bien, ponemos dos, uno, dos y luego tres. Uno, dos y tres. Ahora contamos todo, ¿te parece? Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Tengo cinco. Quiere decir que mi respuesta va a ser que ¿cuántos animalitos tiene Sara? Cinco animalitos, ¿correcto? Esa va a ser tu respuesta, que Sara, Sara tiene, Sara tiene, ¿cuántos animalitos? Cinco, cinco animalitos, ¿correcto? Cinco animalitos. Esa va a ser tu respuesta, ¿correcto? Que Sara tiene cinco animalitos. No te olvides, ¿no? Sara tiene dos conejos y su tía le regala tres pajaritos. ¿Cuántos animalitos tiene Sara? ¿No? Acá ya has hecho tus datos, has realizado tu operación y tu respuesta sería que tiene cinco animalitos. Muy bien, mis amores. Esto es el tema de problemas de sumas, ¿ok? Problemas de sumas. Para que tú puedas resolver tu problema, tú tienes que estar muy atento, muy concentrado y escuchar lo que se te está indicando, ¿correcto? Muy bien, campeones y princesas. Esto ha sido la clase del día de hoy sobre problemas de sumas, ¿sí? Pero, ¿qué te parece si cantamos un poquito para despedirnos? ¿Te parece? Y dice así. Un tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá, todo revolteado con un poco de sal, con un poco de aceite nuevamente. Un tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá, todo revolteado con un poco de sal, con un poco de aceite, y ahora te toca a ti. A ver, voy a mirarte. Un tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá, todo revolteado con un poco de sal, con un poco de aceite. Muy bien, mis princesas y mis campeones lo han hecho súper, súper brillante. Esto ha sido el tema del día de hoy en Lógico Matemático, no sobre problemas de suma. Recuerda, quédate en casita, no salgas, obedece a mamá, obedece a papá, a la tía, al hermano mayor, o quien esté a tu cuidado. Lávate constantemente tus manitos con agua y con jabón. Un beso y un abrazo. Cuídate, chao.